de minutos está ya aquí en nuestros estudios en esta segunda edición del noticiario antena 1 luca palanca él estaba como candidato a la alcaldía de cuenca por el movimiento unidad popular su candidatura tuvo objeciones fue observada y en la última instancia del tribunal contencioso electoral no fue definitivamente aprobada y es justamente sobre este tema que vamos a dialogar luca muy buenas noches gracias por estar aquí y sería importante conocer algunos detalles definitivamente el contencioso electoral no aprobó la candidatura al parecer uno de los problemas era que luca palanca no votó en el último proceso electoral aunque se considera que bajo estas circunstancias este voto era facultativo comenten los por favor buenas noches muy buenas noches a todos muchas gracias por invitarme y si por supuesto esto pasó la verdad de que no reconocieron de hecho mi pertenencia a la ciudad de cuenca nosotros hemos tenido todo el proceso con con el consejo nacional electoral y después fuimos como última instancia al tribunal contencioso electoral se reunieron sesionaron el juez el presidente de los jueces del tribunal contencioso electoral puse la ponencia puse una ponencia realmente hecha en forma magistral y era favorable por mi candidatura la votación no fue unánime en el contencioso electoral absolutamente no la votación fue dos a favor y tres en contra y a favor fue la ponencia que era también del presidente del contencioso contencioso que realmente como te estaba contando fue una ponencia hecha en forma magistral mencionando leyes del código de la democracia de la constitución del derecho de participación hasta leyes internacionales sin embargo las votaciones votaciones fue con una ponencia favorable un voto salvado en contra y en total sumando las votaciones tres contra dos entonces no fue absolutamente unánime y esto es lo que sucedió lo que se ve en la página del tribunal contencioso electoral ustedes han considerado y les hemos podido escuchar tanto a usted como a quien iba a acompañar como candidato a la prefectura de la suay que es que es es sebastián ceballos que esta no fue una decisión realmente jurídica sino que fue más bien una decisión política ustedes consideran que es así mira la verdad de que yo personalmente no puedo tener pruebas pero realmente tengo fuertes fuertes sospechas me gustaría también contarte la segunda historia la historia que está atrás de lo que te conté te conté lo que sucedió pero me gustaría contar a ti y como es justo que sepan también los ciudadanos lo que sucedió a través de los rumores porque yo claramente como un ciudadano normal yo yo cuento con los canales oficiales entonces dependo de las informaciones y sobre todo desde las notificaciones del tribunal contencioso electoral en realidad hay un sin número de rumores a veces muy potentes a de ejemplo yo a nosotros a mi grupo es un grupo muy numeroso entonces llegaron los rumores potentes a decir están sesionando en el tribunal contencioso electoral pero un juez que supuestamente estaba cumpliendo su última semana de trabajo en el contencioso electoral ha pedido la suspensión de la sesión porque quiere dar un voto negativo y quiere estudiar mejor el caso entonces yo sin saber nada solo a través de los rumores supe esto entonces suspendieron la sesión y en pocos días volvieron volvieron a sesionar ahí lo increíble es que el día anterior llegaron de nuevo todos los rumores a decir el día de mañana al mediodía sesionarán yo yo como todos no podemos saberlo porque no lo comunican en el contencioso electoral y dicen luca va luca pasa luca gana 3 a 2 entonces ok el día después 40 minutos antes de la sesión empezaron los rumores las llamadas a decir luca no pasa luca no pasa un juez se viró un juez se viró y luca va a perder 3 a 2 y yo no pudiera tampoco saber que estaban sesionando en realidad en la noche me llegó la notificación que realmente al mediodía sesionaron alguna prensa tenía también conocimiento en la tarde para publicar que la votación fue 3 a 2 yo no sé si realmente fue un juez que se viró la realidad de la situación de cómo estamos es esta y yo realmente no es esta situación les ha generado una serie de dudas tal vez a ustedes por supuesto que sí y más la realidad justo para que los ciudadanos sepan cuando una persona se es candidato a una dignidad importante como es la alcaldía de cuenca empiezan a acercarse muchísimos personajes por esto que yo digo yo no he tenido acceso a los canales no oficiales no porque yo no quise porque empiezan a acercarse personajes a decirte luca yo te puedo ayudar yo conozco yo soy primo de un juez yo soy hermano yo soy compadre yo conozco este líder de esta fuerza política te apoyamos y yo siempre he dicho que no porque si no que mensaje daría yo antes de todo a mi hijo después a los ciudadanos después a nuestros candidatos concejales a nuestros candidatos de las parroquias que digo vamos a a pasar al tribunal contexto electoral a través de tráfico de influencias que mensaje sería yo no hago esto por esto que yo no quise tener informaciones distintas de las informaciones oficiales pero yo creo que las dudas políticas luca estarían detrás de esta situación buscando que luca palanca no sea candidato mire da un lado está que mi candidatura yo creo que haya dado miedo sobre todo porque realmente también esto pasa cuando uno es candidato a la alcaldía de cuenca y sobre todo lidera varias encuestas empiezan a acercarse candidatos personaje otras fuerzas políticas no es que te van a decir tienes que ser corrupto así pero intentan de negociar cuando veo aunque tú no quieres negociar en ninguna forma porque yo nunca iría a negociar a costilla de los ciudadanos empiezas a hacer un enemigo entonces das miedo das miedo en esta forma y quien que puede estar atrás pueden estar atrás los políticos que tienen poder y que lo usan en la peor forma posible de la forma más mezquina el poder uno tiene que utilizarlo por el beneficio por el bien por el bienestar de los ciudadanos no por el bienestar de los políticos ahora luca esta es la última instancia el tribunal contencioso electoral que van a hacer ustedes respecto de esto mire yo para contarte lo que pasó cuando recibimos esta resolución por parte del del tribunal yo me reuní de inmediato con todos con todos con todo mi equipo con todos los candidatos concejales los candidatos de las varias parroquias y la verdad de que fue un golpe muy fuerte inesperado porque yo siempre personalmente he confiado en en el pleno respecto de la ley de la jurisprudencia de la democracia y yo siempre pasé a mi equipo esta forma de ser positivos de no dudar entonces fue un golpe duro y la realidad que en primera instancia el pensamiento de todos fue luca vamos vamos a renunciar todos tú no va tú eres nuestro líder nosotros nos pusimos tu camiseta nosotros estamos aquí para ti nos quitaron nuestro líder renunciamos todos y yo he dicho porque yo estoy aquí y estoy enfrente de ustedes porque vamos a renunciar ustedes dicen que yo soy nuestro líder un líder no es uno que sólo habla y todo lo aplauden y escucha las canzoncitas de líder un líder tiene que ser líder en los momentos más difícil nosotros no nos vamos a rendir nosotros seguimos es claro que probablemente con presiones políticas han quitado un derecho no sólo a mí a todos los ciudadanos porque le quitaron la posibilidad de elegir en las urnas y yo digo vamos con aún más fuerza y vamos a devolver este derecho a los puencanos sé que suena particular decir así en cambio sí que lo podemos hacer sí que lo podemos hacer porque digo ustedes son mis consejales yo como siempre dicho he tenido a través de la lista 2 con quien hizo una alianza con sebastián que él va a la prefectura hemos tenido siempre un acuerdo siempre respetado con total lealtad que yo he tenido siempre total independencia en el alcaldía por esto que mis consejales es suficiente ver los nombres no son deudas políticas no son políticos mis consejales son médicos abogados decanos de universidad estudiantes es otra forma de consejales entonces he dicho nosotros hemos tenido esta independencia vamos a seguir con el movimiento se queda entonces sin candidato alcalde ya no hay otra posibilidad hay la posibilidad aún de poner otro candidato esta posibilidad la estamos analizando en verdad yo considero que sea una posibilidad muy remota porque el tiempo es muy estricto entonces tenemos que elegir un candidato que cumpla con los requisitos que sea una persona total totalmente leal que coincida con todos nuestros ideales pero por supuesto es una posibilidad que está en la mesa pero en verdad la posibilidad más probable en este momento que nosotros queremos que devolver esta este derecho a los puencanos en esta forma que yo sigo siendo el candidato alcalde sé que de nuevo suena raro pero yo así hablo a mi equipo así hablo a la gente yo sigo siendo el candidato alcalde yo no estaré en papeleta simplemente no estará escrito mi nombre no estará escrito luca paianca estará escrito lista 2 y la realidad del mensaje que nosotros damos es se escribe lista 2 se lee luca paianca uno que quiere votar por luca paianca para devolverle este derecho vota toda la lista 2 por la alcaldía de cuenca y nosotros en esta forma de sencillo devolvemos esto más de otro lado yo como siempre he dicho yo no nunca he tenido la afán de un cargo público por esto porque yo tengo necesario analizado tal vez o tal vez analizarán la posibilidad de apoyar a un candidato a la alcaldía de otro movimiento que ya esté inscrito mira la verdad de que en este momento yo no creo que vamos a apoyar a ningún candidato o por lo menos no en tema electoral una vez que un candidato porque un candidato ganará la alcaldía nosotros no ganamos la alcaldía nosotros podemos ganar en el consejo cantonal si nosotros ganamos en el consejo cantonal yo como siempre sigo siendo el líder de nuestro grupo nosotros tenemos el consejo cantonal y en esta forma así que podemos vigilar y en este momento por supuesto que nosotros apoyaremos quien será el alcalde porque esta tiene que ser nuestra responsabilidad yo no quiero definirme como el líder de la oposición yo no soy el líder de la oposición yo quiero siempre ser siempre estar al lado de los ciudadanos por esto que yo nunca diré no aceptaron mi candidatura ni voy a desaparecer yo tengo un compromiso mi compromiso sigue mi afano no fue tener un cargo público entonces está súper bien la propuesta política la propuesta para la gestión continúa 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 vigente por supuesto que sí porque el equipo el equipo queda el líder queda simplemente si después de las elecciones uno buscará en wikipedia cuenca escribirán el alcalde de cuenca será tal persona no estará mi nombre pero yo no quiero ser el alcalde en wikipedia en wikipedia yo quiero ser el alcalde real un alcalde que realmente hace la tarea y lo que tiene que hacer un alcalde si después yo no estoy escrito como nombre no importa no es esto que busco yo nunca nunca busqué esto yo ahora busco otro busco el bienestar de los ciudadanos y después todo lo que pasó con esto yo ahora que viví en primera persona como es la política yo entendí que realmente hay una cadena de corrupción increíble yo quiero que vamos a romper esta cadena como la rompemos es suficiente que una persona honesta vaya al poder y diga ya basta ahí se rompe la cadena yo estoy seguro que todos los políticos y las personas honestas que hay ahí se unen porque esto necesita esto es el primer problema el primer problema que tenemos en nuestro país no la inseguridad como se dice la inseguridad es el segundo no el primero es la corrupción es esta forma de hacer política yo esto quiero cambiar quiero cambiar esta forma de hacer política y toda la gente que está conmigo coincide con esto porque esto fue el mensaje que yo siempre di a ellos quizás ahorita es muy pronto para pensar en algo así pero la candidatura de Luca quedaría pendiente para un próximo proceso electoral no lo sabemos pero yo supongo que si en alguna forma han quitado la posibilidad de ser oficialmente y no de hecho el alcalde en esta elección ¿por qué no serlo en las próximas? yo sigo trabajando como siempre he trabajado a beneficio de la ciudad como lo hago hace varios años lo haré en los próximos ahora puede ser que tenga un rol distinto no solo el rol de actor social a pesar que yo sigo siendo actor social simplemente ahora no lo publico mucho en redes sociales porque no quiero exponer a nuestros voluntarios a eventuales ataques a decir esta campaña electoral bueno nosotros seguimos haciéndolo ahora probablemente tengo simplemente un upgrade más un rol más en esto como líder de un grupo de personas extraordinaria que haremos todo lo posible todo lo que será en nuestras manos para proteger los derechos y los puencanos y por supuesto también los asuallos porque cabe recalcar que yo tenía una dupla y yo sigo en dupla con Sebastián yo sigo pensando que Sebastián sea una excelente opción para la prefectura sobre todo después años de una prefectura para que yo diría que sea impalpable y transparente que casi no se siente la presencia de un prefecto o de una prefecta ahora necesita un prefecto de hechos y yo conversé de largo y yo hice con él un plan de trabajo por la prefectura porque yo quise que los dos planes pudieran coincidir para poder en la eventualidad poder trabajar juntos hemos tenido varias reuniones sobre el tema de pedir la concesión a decir por la cuenca Molleturo porque es una cosa terrible digo esto alcaldía con prefectura podrían hacer maravillas maravillas sin la corrupción podemos hacer cosas extraordinarias por esto que digo yo sigo en dupla con Sebastián yo sigo apoyando Sebastián yo apoyo en forma incondicional todos nuestros concejales y todas nuestras juntas parroquiales yo no quiero que ellos se rindan yo quiero ayudarlos a ser fuertes yo sigo siendo el líder de ellos esto es mi rol en esto yo necesito en este momento o sea no la gente mi gente necesita de mí que yo sea así yo soy así porque no esto es mi compromiso bien nunca el tiempo es corto yo hablo mucho también en medio de que tenemos ya que cerrar esta entrevista el diálogo que hemos tenido en esta noche agradecerle su presencia aquí ha sido luca palanca quien estuvo como candidato por el movimiento unidad popular para la alcaldía de cuenca son las